Estamos con Pablo Aristimuño, finalista del torneo de Río, en la primera categoría que estará enfrentándolo a Nicolás Adams. Durísimo el partido en esta final, jugada a puro tenis, a puro palo, o sea, de lado a lado, con muy buena velocidad en la bocha, con profundidad, con agresividad, pero sobre todo gran resistencia. Pablo acaba de ganar su yaque, está a 15 igual, eso va ahora a 15-30, va a dar 30-15 para Adams, me parece, ahora lo van a saber confirmar. Pero es eso, es un partido interesantísimo, jugado de la mejor manera, en gran intensidad, gustando ambas excelentes armas para jugar. Ahí es donde le puede, cuando abre la bola, cuando pone un ángulo bien abierto, Adams tiene la posibilidad de llevarse, entonces, el game con un impresionante saque. Gran bola, jugado a todo o nada, decidieron ir por el todo más que por el nada, y así Adams va al descanso, 4-3. Un partido sumamente interesante. Descanso, ahora vemos a Nicolás. 4-3. Hace el descanso, Pablito, acercándose ahí, para volver a concentrar, para volver a poner la cabeza en frío, y sacar, para tratar de balancear el partido a 4 iguales. Dejamos, la cancha entonces, la 2 de Pascotennis, con estos dos guerreros, para circuitotennis.com, Leandro Ferreri.